Me llamo Trevor Green. Soy el superintendente orgulloso del Distrito Escolar de Akima. Gracias por tener confianza en nuestro distrito porque sabemos que nosotros trabajando unidos con ustedes somos uno, ¿no? Y este es el tema del año. Somos uno trabajando con ustedes para asegurar la mejor educación para su hijo. Quiero recordarles que la asistencia es muy importante. Los maestros están listos esperando a ayudarles a sus hijos y apoyarles a ustedes. Pero necesitamos siempre los estudiantes asistiendo la escuela. Gracias por escogernos a nosotros para apoyarle a su estudiante. Y recuerda el tema del año. Somos uno. Gracias.